Ella está bellaca, vino porque yo le encanté Los demás pa' después, y no es que yo pa' atrás Pero en reina la transformé, mami yo me envicié Ella está bellaca, vino porque yo le encanté Los demás pa' después, y no es que yo pa' atrás Pero en reina la transformé, mami yo me envicié ¿Dónde están las mujeres que se iban a un trago? Sacan un filio de marihuana y causan un estrago Desaparezco, me dicen el mago Y fue con tres a la vez, todas me la chiché Tiene la pista sola pa' que rompa Morena con los ojos, chinito, pocajonta No quiere novio, ella dijo fuck that La monté en el mejback, no quiere un Honda Ey, y no es una modelo y yo la quiero en los videos Estoy loco por tu perreo Mami ese culo es mío, yo lo tengo de trofeo Me pongo loco cuando loco Ella está bellaca, vino porque yo le encanté Los demás pa' después, y no es que yo pa' atrás Pero en reina la transformé, mami yo me envicié Sata, loca, abre la boca Pa' que vea lo que te toca Tusi, coca, ron a la roca Mami como tú quedan boca Sata, loca, abre la boca Pa' que vea lo que te toca Tusi, coca, ron a la roca Mami como tú quedan boca Bebé, dime si está puesta pa' joder La noche está diciendo que te ve Tiene teta doble D Y un culo de serie de TV No hay nadie que pase y no te ve Eso no se comparte Pa' la bellaquera pero no pa' amarte Mami no regresa aunque ese culo es arte Sé que de tu historia siempre seré parte Y ahora que me quite Ella está bellaca Vino porque yo le encanté Los amas pa' después Y no es que yo pa' atrás Pero en reina la transformé Mami yo me envicié Ella está bellaca Vino porque yo le encanté Los amas pa' después Y no es que yo pa' atrás Pero en reina la transformé Mami yo me envicié Ey Ey Dímelo Gregor Fucking no mala Ey Y no es que yo le encanté Ey